Mucho gusto a todos mis compañeros diputados, a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta segunda sesión de este periodo ordinario. Y solamente quisiera manifestar que coincido completamente con mi compañera Candy, como veo que también coincide mi compañera Santi, en la urgente necesidad de resolver la problemática de miles de familias que viven esta situación en el Estado. Pero nos referimos desde luego a las familias que de buena fe adquieren alguna propiedad con la única intención de tener certeza jurídica en su patrimonio, de poder realizar las actividades o que tienen las aspiraciones que tenemos cualquier familia, que es tener un patrimonio propio, tener certeza jurídica sobre este mismo. Y que resulta que al pasar de los años, estas familias que no cuentan con esa certeza jurídica, ni siquiera tienen acceso a los servicios más básicos de la vida cotidiana, como es tener acceso al agua, tener servicio de electricidad, como ya ni digamos calles, no digamos transporte público y no digamos muchas otras cosas, que creo que en el fondo es lo que más nos debe mover a actuar en consecuencia, a tomar acción sobre esta situación que viven muchas familias. El poder atenderlas también resulta en evitar conflictos sociales que inevitablemente se generan cuando hay gente que no tiene acceso, repito, a estos servicios. Porque como bien decían mis compañeras anteriormente, quienes estuvimos recorriendo las calles, las colonias durante campaña, sabemos que se crean conflictos, por ejemplo, se organizan los vecinos, juntan dinero, que les cuesta trabajo juntar ese dinero para pagar a alguien que les vaya a resolver el problema de la luz. Y resulta que también se ven impedidos para esto, y al final se vuelven en un círculo vicioso, en una bola de nieve que no resuelve esta situación. Y esto también, el que no tengan estas familias y el Estado tampoco tenga esa certeza jurídica sobre la cantidad de habitantes que tenemos en el Estado, porque al final es gente que yo no tengo seguridad que entre en los censos que se hacen de la población, con lo cual tampoco se puede determinar fiacientemente la necesidad del Estado de recibir el presupuesto necesario para atender todas esas necesidades. Entonces, sí es importante que podamos resolverlo. Por supuesto que adelanto mi voto a favor de que esta iniciativa se turne a comisiones y podamos hacer el análisis que corresponda y determinar lo que proceda. Pero también quisiera aprovechar para hacer un muy respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, porque se trata también de una adecuada coordinación de los tres poderes para que todas estas familias puedan tener resuelta esta necesidad y que, vamos, afecta en muchas cosas. Desde el tema de presupuesto para el Estado de Quintana Roo, hay impacto ambiental cuando no se resuelven estas situaciones. Hay muchas colonias en la ciudad de Cancún que viven en lugares donde hay cenotes que no tienen desagüe y esta contaminación al final es un impacto ambiental que debemos nosotros buscar que se frene también. Y, en fin, podríamos enumerar una gran cantidad de problemas que se generan porque no logramos resolver esta situación. Así es que, independientemente de lo que resulte del análisis de esta propuesta, sí hago este llamado a los tres órdenes de gobierno a que se agilicen los trabajos que ya se iniciaron porque también hay que reconocer que el gobierno de la República ya está teniendo este programa de regularización de tenencia de la tierra. Hemos visto que se ha dado ya también en algunas zonas de aquí del Estado, pero que ojalá se logre coordinar y que se concluyan a la brevedad todos estos trabajos y estos esfuerzos por el bien de las familias y por el bien de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.